Gracias. Así nos calificó Iñaki Azcuna a las decenas de profesores que manifestamos nuestro apoyo a Cucucha, así calificó como tontos útiles a senadores del Partido Socialista, a los mejores urbanistas de España, a decenas de personas que han firmado manifiestos, como por ejemplo Kepa, recientemente asesinado en Bilbao ayer. Así calificó como tontos útiles a las 7.000 personas que participamos en las manifestaciones a favor del Gasteche. Así calificó como tontos útiles a todas las personas que hemos manifestado nuestro apoyo a este proyecto. Nos calificó como tontos útiles al servicio de nostálgicos de la cale borroca, de antisistemas y de delincuentes comunes, a lo que yo añadiría que somos tontos útiles al servicio de las personas que están sufriendo, de las personas que sueñan, de los niños y niñas que disfrutaban en el Gasteche, de quienes están siendo desahuciados, de quienes están en paro, en definitiva, tontos útiles al servicio del 99% de la población, lo que siempre es mejor que ser un tonto útil al servicio del 1% de la población. El título de la exposición es Cucucha y el 15M en el espejo. Quisiera presentaros dos espejos. Uno, en el que trataré de enfrentar la experiencia de Cucucha a la del 15M, no para posicionarlos en situaciones contrarias, sino más bien para tratar de ver en cada uno de ellos los límites y las potencialidades de los movimientos que se oponen al statu quo. Veremos cómo la experiencia de Cucucha puede ser pionera en la medida en que tiene un desarrollo más largo, un desarrollo que parte de la indignación, un desarrollo que durante 16 años se ha ido concretando, se ha hecho realidad. Veremos qué puede enseñar Cucucha con respecto a los incipientes movimientos de indignados y también veremos cómo el desenlace de Cucucha nos expresa probablemente un camino, un punto de llegada al que también el movimiento de los indignados se enfrentará en el momento en el que muerda el poder. Y es, como veremos, un escenario bastante aterrador. Pero también quisiera situar, sobre todo, a Cucucha y al 15M juntos, de la mano, frente al espejo que más nos interesa. El espejo, precisamente, de esa realidad. De la realidad que se pretende construir, de la realidad que se pretende evitar. Quisiera comenzar, quizá, porque probablemente todos y todas las que estéis aquí tenéis un conocimiento intuitivo, o si no, por lo menos un conocimiento más cercano con respecto a lo que es el movimiento de los indignados y las indignadas. Supongo que muchos de vosotros habéis podido participar, todos y todas habéis podido verlo en televisión, pero probablemente el caso de Cucucha sea, quizá, menos conocido. Al fin y al cabo, bueno, pues todavía nos separan unos cuantos kilómetros. Entonces, me gustaría empezar explicando un poco qué es Cucucha y por qué Cucucha nace en Recalde. Y eso me lleva a explicar qué es Recalde. Recalde es un barrio que nace o que explosiona en los años 60, que transforma una zona bucólica de montañas que el primo de Sabino Arana, Vicente Arana, en la leyenda de Lelo, identifica como probablemente el único espacio en el que se encontraba el último aquelarre de Vizcaya, justo detrás de donde hasta hace un par de meses se ubicaba el Gasteche Cucucha. Ese espacio bucólico, ese espacio de montañas, implosiona en los 60 con la llegada de miles de personas, entre ellas mi abuela, que llegan a encontrar o a buscar un futuro mejor desde todos los rincones de España. Lo único que tienen en común son unas condiciones de vida extremas. Tienen identidades diferentes. Algunos o algunas eran cántabras, extremeños, gallegos, andaluces, algún que otro bilbaíno. Y, en consecuencia, con los mimbres que tienen, construyen algo muy importante, que es una poderosísima identidad que se retroalimenta constantemente a lo largo de los años. Es una identidad que se articula sobre tres vectores que están perfectamente relacionados. La identidad yo de Recalde, de mi Recalde de Ricito, esa identidad que nos vincula con lo cercano, con las relaciones cotidianas, con lo humano, es la identidad de Quepa Junquera, nuestro músico de Recalde, siempre orgulloso del barrio al que pertenece y que ha sido uno de los últimos artistas en celebrar un concierto en el Gasteche de Recalde. La identidad yo de Recalde y sus problemas. Recalde es un barrio que, en los años 70, cuenta con una circulación media de 3.000 camiones diarios, con 27 empresas de transporte. Recalde era conocido como Recalde Barro, la Costa del Barro, 40.000 habitantes y un semáforo en los años 70, 10 niños y niñas muertos en los años 70 atropellados por autobuses, por camiones, ahogados en las charcas. Un Recalde en el que nos legan una autopista que todavía hoy, en el año 2011, circula por encima de donde juegan nuestros hijos e hijas. De Recalde, mi Recalde Berricito, de Recalde y sus problemas, yo de Recalde y sus luchas, el tercer vector de la identidad. En Recalde nace la primera asociación de familias de España, en Recalde se crea la primera universidad popular, en Recalde se ocupan viviendas de protección oficial abandonadas durante las riadas del 83, obligando a las administraciones a modificar la legislación de las viviendas de protección oficial y a expropiarlas a aquellas personas que no las usaban. En Recalde se ocupa el módulo psicosocial, que todavía hoy sigue funcionando, asumido por la administración, pero el anagrama de la asociación de familias de Recalde sigue estando en su entrada. En Recalde nace la biblioteca popular, por lo tanto, Recalde como lo cotidiano, lo cercano, Recalde y sus problemas, Recalde y sus luchas. Eso hace que la gente de Recalde, si ya los bilbaínos somos bilbaínos, los de Recalde somos todavía más, porque si Bilbao dicen que es el centro del mundo, pues Recalde es su periferia. Bueno, en Recalde nos sentimos orgullosos de ser Recalde Tarras y como expresa la pintada que está en la plaza, estamos orgullosos de ser Recalde Tarras porque todo lo que tenemos lo hemos conseguido luchando. Los hijos de las personas que empezaron a luchar por las escuelas, contra el barro, por la educación, por la cultura, son quienes ocuparon Cucucha. Cucucha 3 ha sido demolido, lo que significa que antes existía Cucucha 1, Cucucha 2 y seguramente que la historia continuará. Cucucha 1 fue ocupado hace 16 años, se rehabilitó en un mes y el día anterior a su inauguración fue derribado sin que prácticamente nadie se enterase, curiosamente, el día que comenzaban las fiestas de Recalde. Cucucha 2 fue ocupado, participaron y lo, bueno, trataron de rehabilitar el local durante seis meses hasta que empezaron a rehabilitar los bajos y descubrieron que en ese local, abandonado durante 20 años, había bidones de cianuro y de amianto escondidos. Cucucha 2 se cerró. Si seguís la prensa, os enteraréis próximamente dónde siguen esos bidones. Cucucha 3 se ocupa en el edificio Cerezo. El edificio Cerezo es el edificio de Cucucha. Este edificio es expropiado por la administración porque en él se localiza el mayor alijo de heroína de los años 90. En el año 94, la empresa Cavisa, que tiene la misma sede social que Castrum Barliux y los mismos administradores que Castrum Barliux, y, entre paréntesis, Castrum Barliux es una empresa cuyos propietarios tienen paralizadas una promoción de 150 viviendas en Castro por manipulación del Plan General de Ordenación Urbana y Corrupción de dos alcaldes de Castro y 20 técnicos municipales que están siendo juzgados estas semanas, esos propietarios compran el edificio Cerezo en el año 94 en los juzgados como suelo industrial. La última petición de la Asociación de Familias de Recalde del año 95 es que ese solar se recalifique como suelo equipamental, dado que ya desde el año 70 se había solicitado la creación de un centro cívico para Recalde. A fecha de hoy, todavía no hay centro cívico en Recalde. En el año 95, como decía, la Asociación de Familias de Recalde solicita que ese pabellón sea calificado como suelo industrial, perdón, como suelo equipamental. La respuesta del ayuntamiento es que Recalde tiene un número de metro cuadrado de equipamientos por habitante que no justifica la creación de ese centro cívico. Curiosamente, para hallar el número de metros cuadrados por habitante, número de metros cuadrados por habitante, se considera equipamiento las zonas verdes. Claro, como en Recalde tenemos el Pagasarria al lado, nos da que tenemos la mayor tasa de equipamiento de Bilbao. Pero, obviamente, seguimos sin centro cívico. Es decir, el suelo se recalifica como suelo urbanizable. De tal forma que un edificio que es comprado a precio de saldo los juzgados como suelo industrial se convierte en un pelotazo urbanístico de magníficas dimensiones. Bueno, un pelotazo urbanístico de tanta dimensión que para Azcuna al principio vale 6 millones, luego vale 8 y luego ya va a valer 10, lo cual hace que planteemos que Cucucha salga a bolsa porque nos íbamos a forrar. Los hijos de quienes ocuparon los primeros locales ocupan ese edificio y durante 13 años lo llenan de vida hasta tal punto que Cucucha, como tendréis la oportunidad de ver, contaba con la única escuela de circo de Vizcaya, el rocódromo de escalada más importante de Vizcaya, un comedor vegetariano, una zona de intercambio de ropa, una tetería, una biblioteca, un escenario de conciertos, locales de ensayo para jóvenes, talleres de manualidades, talleres de flamenco, de danza contemporánea, de tai chi, de informática, es decir, una actividad impresionante para un barrio que ha respondido manifestando su apoyo a Cucucha. El 23 de mayo del año 2011, es decir, al día siguiente de la victoria por mayoría absoluta de Iñaki Azcuna, Cavisa presenta una solicitud de demolición de Cucucha, al día siguiente de la victoria por mayoría absoluta de Iñaki Azcuna. Tratando de evitar el desalojo de Cucucha, se inicia una dinámica de solidaridad que pasa por la recogida de firmas, por la colocación de pegatinas de apoyo en Cucucha en el 90% de los comercios de recalde, por la colocación de banderas que luego se traslada al conjunto de Bilbao, por apoyo de profesores, de educadores sociales, de artistas, por la organización de manifestaciones, por la celebración de jornadas de resistencia en Cucucha, de resistencia cultural, la celebración de actividades durante todo el verano en Cucucha, brigadas de resistencia en las que participan centenares de personas de todas partes de Estado, incluso del mundo. Se hacen todo tipo de iniciativas, se consigue el apoyo de senadores del Partido Socialista, de urbanistas, del director de promoción cultural del gobierno vasco, de la sede del Partido Socialista de Euskadi en Recalde, digamos que prácticamente de todo el espectro político, urbanistas, arquitectos, el Colegio de Arquitectos, la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial solicitan que se evite el derribo, se plantean soluciones como, por ejemplo, la permuta de esos locales, se recuerda al ayuntamiento que el coste de Cucucha es de dos millones, es decir, prácticamente lo que cuesta el alquiler durante cinco años de la pantalla que proyecta un sol en el edificio de la Lóndiga. Se plantean soluciones de todo tipo y, sin embargo, a pesar de todo, el día 23 de septiembre del año 2011 comienza en Recalde lo que podemos identificar como el día de la vergüenza. Me gustaría que me acompañaseis para descender juntos al infierno que se vivió ese día, porque si efectivamente una imagen vale más que mil palabras, doce minutos de imágenes vale mucho más. Nosotros defendemos un modelo de sociedad y evidentemente no estamos con el modelo de sociedad que defiende Cucucha. ¡La cultura es la política! 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 ¡Suscríbete! 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 Las cargas están escuchadas sin parar y por todas partes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está loco! Estás loco. Escúchalo. Míralo. ¡Vámonos! ¿No hay bajada? ¡Venga! Míralo. Solicita al colectivo Cucucha que se desmarque y condene todos los actos de violencia que se están produciendo en Bilbao. Esta actuación ha sido proporcional y profesional. Insisto, solo tenemos constancia de que tres personas han requerido asistencia sanitaria y de acuerdo con la información que hemos recabado, todas ellas de lesiones leves. Estos son los parques de los tres seguidos leves de ayer. ¡Suscríbete al canal! 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 tanta sin razón, que hemos visto utilizásemos un poco la razón. Entonces, os invito a que salgamos de estos infiernos y nos relajemos un poco pensando, que no viene mal, aunque sea durante dos minutos. Os propongo que tratéis de unir estos puntos, ¿de acuerdo?, con cuatro líneas rectas. Me da igual que sean consecutivas o no consecutivas. Os va a resultar más fácil si os imagináis que las dibujáis sin levantar el lápiz. ¿Os parece que dejemos dos minutos a ver si conseguís unir los puntos? Habrá gente que se lo sepa, quien se lo sepa que no se lo cuente al de al lado, claro, porque mejor vais el resto de exposición. ¿Sale? ¿Sí? ¿No? Bueno. Podéis ir a casa, os voy a enseñar la solución, ¿vale?, y volvéis locos a la familia un poquito, o locas. Tenemos algunas posibilidades, que son las que nos surgen efecto. Nos quedan siempre puntos fuera. Pero tiene solución. ¿Por qué no lo resolvíamos? Bueno, no lo resolvíamos porque habéis interpretado que yo os decía que teníais que resolverlo a partir de un cuadrado. ¿De acuerdo? Es lo que suele pasar normalmente. Esto me va a llevar a tres reflexiones. Primera reflexión. Para explicar un fenómeno político, o para resolver este problema, debemos salir de los estrechos márgenes del problema. Es decir, tenemos que tratar de trascender lo que hemos visto para tratar de encontrar explicaciones. Es una explicación muy sencilla tratar de justificar tal nivel de violencia reduciendo a decenas de personas a nostálgicos de la cale borroca, antisistemas y delincuentes comunes. Digamos que el mundo estaría muy mal si hubiese tanto nostálgico de la cale borroca, tanto antisistema y tanto delincuente común. Incluso uno se pregunta si un honorable senador del Partido Socialista como Imanol Zubero es A. Nostálgico de la cale borroca, B. Delincuente, C. Antisistema o D. Las tres cosas. Por lo tanto, vamos a tratar de dar explicaciones quizá más complejas, porque las explicaciones simples pueden servir, pero en el fondo nunca explican nada. Y por lo menos, como en nuestro caso, no nos permiten resolver el problema. Segunda reflexión. Y esta es más, si me permitís, jodida de asumir. Aceptamos normas, entre comillas, que condicionan nuestro comportamiento sin que ni siquiera existan. O dicho de otra forma, asumimos que para resolver este problema tenemos que fijarnos en los márgenes del cuadrado sin que yo en ningún momento haya planteado que la solución del problema pasa por el cuadrado. Es decir, aceptamos como normas que condicionan nuestro comportamiento pautas que ni siquiera están escritas en ningún código legal. Y por último, tercera reflexión. Como demuestra la solución de este problema, la suma de las partes puede ser más que el todo. Si me permitís, dejo para el final la respuesta a la pregunta de cuándo conseguiremos que la suma de las partes sea más que el todo. Primera reflexión. Para entender un problema político hay que salir de sus estrechos márgenes. Podríamos tratar de resolver o tratar de acercarnos al problema de la indignación o al problema más específico de Cucucha elevando el nivel del problema de lo político a lo económico, a lo cultural, a lo social. Pero, si me permitís, vamos a elevar el prisma al máximo. Vamos a tratar de entenderlo a partir de los fundamentos de lo vivo. ¿Cuáles son los fundamentos de lo vivo? Me vais a permitir que... Voy a tratar de citar a personas, digamos, que por lo menos el sistema premia y reconoce. Humberto Maturana, por ejemplo, estuvo a punto de obtener el premio Nobel de Biología. Hablaré mucho de Bauman, reciente premio Príncipe de Asturias. Le referiré a Antonio Damasio, neurocientífico también premiado con el Príncipe de Asturias. A Richolati, descubridor de las neuronas espejo, también premiado por el Príncipe de Asturias. La verdad es que el Príncipe de Asturias está premiando a una serie de delincuentes bastante considerables. Habrá que ver si también se le tiene que incluir en la lista de antisistemas nostálgicos de la Caleborroca o delincuentes. Bien, ¿qué dice Maturana? Maturana dice que el fundamento de lo vivo es que lo vivo es aquello en lo que lo creado y su creación, perdón, en lo que el creador y lo creado son lo mismo. Es decir, una célula se define porque la célula se crea a sí mismo y crea la célula. La célula es creadora de sí mismo. Por lo tanto, creación y creador están indisolublemente unidos y eso es lo que diferencia lo vivo de lo no vivo. Segundo, ¿qué objetivo tiene lo vivo? Todos los organismos vivos, desde la ameba hasta nosotros y nosotras, tenemos un único objetivo, que es mantener el equilibrio, el equilibrio homeostático, mantener una situación de equilibrio que garantice nuestra continuidad, como mínimo hasta reproducirnos. Segundo, ¿cómo se relaciona lo vivo con lo no vivo? Es decir, con el medio. Claro, lo vivo no está en el aire, lo vivo está en el medio. Aquí es donde tendremos que empezar a romper uno de los grandes mitos, una de las grandes normas no escritas que nos condicionan como si estuviesen escritas. ¿Vosotros os creéis que la naturaleza manda algo? ¿Habéis escuchado alguna vez a la naturaleza decirnos algo? La naturaleza no manda, la naturaleza está. La naturaleza está. ¿Y qué hacemos los organismos vivos con la naturaleza? Estar con la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza no tiene un objetivo. La naturaleza no selecciona nada. La naturaleza es. Y nosotros y nosotras, desde los humanos hasta la ameba, en la medida en que podamos convivir con la naturaleza, sobreviviremos. Y en la medida en que no seamos aptos para convivir, desapareceremos. O dicho de otra forma, la ley fundamental de lo vivo no es que sobreviva el más apto, sino que simplemente sobrevive el apto. Quien no es apto, no sobrevive. Si a nosotros no nos salen pulmones como consecuencia de la deriva natural, nos morimos y punto. Y punto. ¿Me explico? La naturaleza no selecciona nada. La naturaleza establece unos condicionamientos estructurales y los seres vivos se acoplan o no a esos condicionamientos. Sobrevive el apto, no sobrevive el más apto. Más o menos está claro. Claro, esto, digamos, hay gente que ha dedicado su vida a escribirlo. Entonces, explicarlo en un minuto, pues se resulta complicado. Pero entendemos que la naturaleza por sí no define nada. Sobrevive solamente aquel que es apto para vivir. O dicho de otra forma, el ser humano es apto para vivir y, en consecuencia, desarrolla unos sistemas que quizá acaben convirtiéndose en no aptos para vivir. Y entonces desaparecerá el ser humano y, probablemente, con él, la naturaleza. ¿Cómo actúa lo vivo? Desde la MEBA hasta nosotros, el comportamiento de lo vivo es esencialmente sencillo. Huimos del malestar y buscamos el bienestar. Supongo que esto a nadie le sonará raro. ¿Para qué? Para seguir manteniendo el equilibrio y, en consecuencia, para seguir siendo aptos. ¿Sí? Bien. A partir de esas cuatro premisas, podríamos preguntarnos cuál es el fundamento, el patrón de comportamiento más común en lo vivo. Y llegamos a una conclusión, que es que el patrón de comportamiento más común en todos los organismos vivos, desde las células a los organismos pluricelulares, desde los más sencillos, aquellos que tenemos conciencia, el patrón de comportamiento fundamental es la cooperación. Una célula, las primeras células que existieron en el planeta, debieron cooperar con otras células para crear un organismo pluricelular. Si no, no habrían surgido organismos pluricelulares. O si imagináis a las células peleando entre ellas y que, de repente, acaben uniéndose. No, cooperan y crean un organismo pluricelular. Y los organismos pluricelulares cooperan entre sí y crean sociedades. Sociedades de todo tipo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el fundamento de lo vivo es la cooperación. Ese fundamento cooperativo de lo vivo, ¿cómo se concreta en lo humano? En una palabra hoy muy denostada, que trato de recuperar en su sentido no romántico, sino en su sentido más profundo, a través de una emoción fundamental, que es la emoción del amor. Ahora veremos qué es el amor como fundamento de lo humano. Os prometo que no es una cuestión de flower power, sino que es una cuestión más profunda. Bien, si lo fundamental de la naturaleza es la cooperación, el ser humano, en la medida en que creo que todos los que estamos aquí concordamos en que somos parte de la naturaleza, si hay alguien que no esté de acuerdo ya tendríamos un problema, pero, vamos, digamos, somos otro ser vivo más en la naturaleza, como todos los seres vivos de la naturaleza, la cooperación es nuestra regla máxima. Y eso se concreta en el ser humano una cooperación que, por ejemplo, se establece entre la cooperación entre el cuerpo y la mente. Fijaros que el pensamiento occidental desde Descartes se sostiene en la separación entre cuerpo y mente. Y hemos tenido que esperar al año 2010 o 1994, más concretamente, para que Antonio Damasio escriba el error de Descartes, demostrando científicamente y neurológicamente cómo la separación entre cuerpo y mente es una falsedad. Nuestras acciones son el resultado de estados somáticos, estados corporales. Y esa reacción corporal se concreta en una emoción que automáticamente modifica el estado del cuerpo. Eso se ve rápidamente cuando salimos a la calle, es de noche y algo nos pega un susto. Nuestro cuerpo reacciona, eso se concreta en una emoción que nos prepara para salir corriendo, para agacharnos o para lo que haga falta. Pero el ser humano, además de la emoción, tiene la capacidad de reflexionar sobre la emoción, cosa que no tienen otros animales. Y eso es lo que te permite decir, joder, es el pesado de siempre o es mi pareja que me está pegando un susto. Y te relajas y te tranquilizas. Por lo tanto, hay una interacción perfecta entre cuerpo y mente a partir de la estrechísima vinculación entre emoción y razón. De hecho, el fundamento de la toma de decisiones es la capacidad que tenemos de asumir y grabar en nuestro cerebro comportamientos que generaron malestar o bienestar y que recuperamos recurrentemente. Si determinada acción a mí me causó una emoción placentera o una emoción negativa, cuando tenga una situación similar, recuperaré de mi cerebro ese archivo que me hace relacionar tal cosa con lo placentero o tal cosa con lo negativo. ¿Sí? Bien. Bueno, tenéis a Antonio Damasio, la verdad es que es una maravilla leerle los cuatro libros que he escrito, que están traducidos al castellano, El error de Descartes, En busca de Spinoza y el último que tiene una tradición en castellano que es para echar a correr, que es El cerebro creo al hombre, lo cual no sabes muy bien si es porque las mujeres no tienen cerebro o porque razón, ¿no? Pero bueno, en inglés es self comes to mind, ¿vale? Como explica perfectamente Damasio, la cooperación no solo se establece internamente, sino que se establece porque lo humano emerge a partir de la conciencia del otro. Sin el otro no existe el yo. ¿Cómo podemos entender esa lógica cooperativa que está en el fundamento de lo humano? Bueno, pues recurriendo a la biología. Por ejemplo, el parto. El parto, digamos, el alumbramiento de una criatura, es un fenómeno que demuestra nuestra profunda sociabilidad humana. Es en el parto cuando la producción de la hormona de la oxitocina en el cuerpo femenino alcanza su pico máximo en la historia de la vida de una mujer. Y la oxitocina, como todos sabemos, es la hormona de la empatía. Y ese nivel de oxitocina se mantiene durante la lactancia. La deriva de los humanos hizo que cuando pasásemos de ser cuadrúpedos a bípedos, tuviésemos que modificar, digamos, nuestro, ¿cómo se llama esto? La pelvis. Porque lógicamente, pues claro, si te hiergues y te conviertes en bípedo, pues tienes que tener una pelvis lo suficientemente estrecha para que no se te caigan las tripas. Pero tampoco lo suficientemente ancha y también lo suficientemente ancha como para poder tener una criatura. Esto hace que el ser humano sea una de las pocas criaturas que no nace a término, sino que necesita un periodo de exterogestación. Es decir, que el ser humano necesita de la crianza y el cuidado del otro. Razón por la cual las hormonas de la oxitocina establecen una vinculación afectiva entre la primera relación del yo con el otro. En este caso, de la madre con la criatura y fundamentalmente del hijo o la hija con la primera referencia de otro a partir del que construye la identidad que es la madre o también el padre. ¿Cómo se construye eso? Por algo que se acaba de descubrir muy recientemente, que son las neuronas espejo. Claro, el mito de que el hombre es un lobo para el hombre tiene casi 500 años. Pero las neuronas espejo que demuestran los fundamentos de la sociabilidad humana solo se conocen desde hace 15 años. Qué curioso. ¿Qué son las neuronas espejo? No sé si las conocéis. Son unas neuronas muy curiosas. Si yo hago un gesto para levantar una taza de café, a mí se me encienden unas neuronas. Pero lo que se ha descubierto hace 15 años es que las mismas neuronas que se me encienden a mí se encienden a vosotros y vosotras. ¿Qué significa eso? Que tenemos un dispositivo neuronal que posibilita que vosotros seáis capaces de interpretar el sentido de mis actos. Y en consecuencia, si sois capaces de interpretar el sentido de mis actos, puede emerger la conciencia, puede emerger el lenguaje y puede emerger la identidad a partir de la comprensión de la intención del otro. Con las neuronas espejo surge algo que no tienen todos los animales, que es la empatía. La empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro. Pero la empatía vale para ayudar a una persona herida como para reírse de ella. En consecuencia, los seres humanos somos capaces de desarrollar desde la empatía la simpatía, que es la capacidad de ponerte en el lugar del otro para alcanzar su bienestar. Y eso es el fundamento de la vida, desde el propio nacimiento, desde el parto, hasta el desarrollo. De aquí surge una efectividad que posibilita que el ser humano, en su deriva, alcance un nivel de desarrollo desconocido en la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo este aparato permite la emergencia del lenguaje. ¿Vosotros pensáis, pensamos que el lenguaje pudo surgir a partir de una relación en la que uno dijo a y el otro le rompió la cabeza? Lógicamente, el lenguaje es una coordinación de conductas. Por lo tanto, el lenguaje solo puede surgir de la cooperación. Ojo, diferenciemos comunicación de lenguaje. Los animales tienen comunicación, pero los seres humanos, además de la comunicación, tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que nos comunicamos. Eso se permite a través de la conciencia, que es la capacidad de pensar sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros actos, lo que llamamos comúnmente la razón. Y a partir de esta atalaya del lenguaje, de la sociabilidad humana y de la conciencia es donde emerge la sociedad. Ahora entendemos mejor qué es el fundamento del humano. El fundamento del humano es el amor, entendido como la aceptación de la otra, como legítima otra en la convivencia. Eso es el amor. Y esta es la emoción fundacional para Maturana que nos diferencia del resto de animales. La aceptación del otro y la otra como legítimo otro, otra, ¿dónde? En la convivencia. Entonces, deberíamos hacernos una pregunta. Ya sé que estoy demasiado elevado, pero os prometo que iré aterrizando. Ya sé que he venido a hablar de cucucha. ¿Aceptamos al otro o la otra como legítimo otra en la convivencia? Pues, la verdad es que, no sé, yo creo que tendríamos serias dudas, ¿no? ¿O no? Claro, para poder ordenar la cantidad de comportamientos que hoy en día nos tratarían de demostrar si aceptamos o no al otro como legítimo otro en la convivencia, necesitamos alguna herramienta que ponga orden, ¿no? Recurramos a Castells, a Manuel Castells. Digamos, no a un conocido delincuente, sino a un posible delincuente o futuro delincuente. Manuel Castells. Manuel Castells, en la era de la información, nos habla de que hoy en día en el mundo globalizado existen tres grandes tipos de actitudes, a partir de las cuales podemos ordenar probablemente todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bien, la primera actitud es lo que Castells define como la identidad o que podríamos identificar como las estrategias de legitimación. ¿En qué se basan las estrategias de legitimación? En la aceptación del statu quo y, por supuesto, en consecuencia, en la aceptación de un statu quo basado en la ley del más fuerte, en el individualismo y en el mercado. Defenderemos la propiedad privada. No estamos de acuerdo con el modelo de sociedad que plantea Cucucha. Somos una sociedad que debe promover el orden. Segunda, estrategias de resistencia. Claro, por eso hay gente, digamos, que no está en condiciones de aceptar el statu quo porque lo está pasando muy mal. ¿Qué surge en nuestras sociedades? Estrategias que se basan en el rechazo del statu quo, pero ¿cómo? Creando comunidades de resistencia que son excluyentes. Una pequeña digresión con respecto a estas dos identidades. ¿Quién se sitúa en una identidad y quién se sitúa en otra? Vamos, no se puede establecer una ley general, pero podemos decir que aquellos sectores de la población que tienen acceso a la seguridad y al bienestar, fundamento de lo vivo, buscar el bienestar y huir del dolor, a través de A, un Estado que más o menos les protege. B, el mercado, entendido como acceso al placer del consumo. O C, un Estado que les protege y el acceso al mercado, las dos cosas. Esas personas tenderán a legitimar el statu quo. Sin embargo, existen muchísimas personas, no en los últimos cinco años, sino desde hace mucho tiempo, que no tienen la protección del Estado. Primero, porque ha sido desmantelado, aquí menos, pero en otras partes del planeta absolutamente desmantelado. Y segundo, no tienen acceso al mercado, aunque lo tengan en las televisiones. Ese tipo de personas reaccionarán contra el statu quo buscando qué? Buscando protección y seguridad, como el resto de los humanos. ¿Y dónde lo encuentran? Lo encuentran en comunidades de resistencia que les ofrecen seguridad. Léase. Comunidades integristas en su vertiente cristiana o fundamentalista, o fundamentalista islámica, mejor dicho. Maras, pandillas latinoamericanas o pandillas de las que queráis, sectas religiosas. Y a partir de aquí podemos ir ampliando. Finalmente, claro, no puede ser todo así, tiene que haber alguna salida para la esperanza. Estrategias proyecto. ¿De quiénes? De aquellos sectores que rechazan el statu quo, pero que en lugar de rechazarlo creando comunidades de resistencia atrincheradas, lo que crean son proyectos integradores basados en la naturaleza cooperativa humana. En los cuales se reconoce la diferencia, pero a partir de la diferencia se trata de encontrar un proyecto común. Todos los mundos en un mundo nuevo, por ejemplo. Ni qué decir tiene que probablemente la máxima expresión y primigenia expresión de estas identidades proyecto y estas estrategias proyecto nace el 1 de enero de 1994 de la mano de los probablemente primeros indignados del siglo XXI, que son los indígenas tiapanecos. Los cuales crean una identidad que se articula en el concepto todos somos marcos o detrás del pasamontañas estáis todos. Es por ello que los zapatistas son los primeros en convocar la primera cumbre intergaláctica de indignados, a la cual luego le seguirá el Foro Social Mundial, el Movimiento Altar Mundialista, etc. Este tipo de estrategias están presentes por todos lados. La estrategia de legitimación la podemos poner con el rostro de Berlusconi o con el rostro de Sarkozy. También tenemos rostros más cercanos. Esta sonrisa de Ares cuando ve las imágenes de... Es el único momento de la intervención parlamentaria en el que sonríe. ¿Sonreír? No, esas imágenes las pusieron los parlamentarios de Aralar. Bueno, primero agradeció esas imágenes porque dijo que como se ve claramente en esas imágenes, la Archancha solo actúa contra gente violenta. Eso es lo primero. Y está, digamos que si no me creéis, que es probable que no me creáis, tenéis colgada en el Parlamento la comparecencia. Dura una hora y pico, hay que tener narices para escucharla, pero claramente él dice como, bueno, agradece que en esas imágenes se vea claramente la actitud profesional de la Archancha. Y bueno, y luego dice que va a aportar más imágenes y las únicas que pone son imágenes de tele Bilbao de contenedores ardiendo, pero no se ve una sola imagen de gente agrediendo a la Archancha, que sí la hubo, por supuesto, también. Lo que pasa es que supongo que no estaban para grabarlas porque estaban repartiendo palos, me imagino. Es curioso, fijaros, cómo se ha modificado el concepto de recalde por Cucucha, vivo por Cucucha, el de Azcuna por Ares, porque en el fondo los proyectos de legitimación se pueden diferenciar en el color, pero no se diferencian en última instancia en una cosa, que es que defienden el statu quo. Y cuando lo defienden están todos unidos, de la mano y en alegre y vivilqueta. Las identidades de resistencia, pues también las tenemos cerca. Yo por primera vez la semana pasada vi en recalde a una mujer con burca. Por primera vez. No tenemos aquí a Plataforma por Cataluña, pero vamos, no pensemos que los vascos tenemos una genética que nos hace inmunes a estos movimientos. Las maras y las pandillas ya las tenemos aquí. Y bueno, tenemos otras identidades de resistencia que han vivido su apogeo recientemente. Pero también hay identidades proyecto. Y lo bueno de esta historia es que cada vez son más. Segunda reflexión, la más complicada. Asumimos normas que ni siquiera, que condicionan nuestro comportamiento sin que ni siquiera existan. Me vais a permitir que os plantee cuatro, pero digamos que dejo para los deberes, para todos, para vosotros y para mí, en casa pensar cuáles son. Y nos vamos a sorprender de la cantidad de normas que asumimos sin que ni siquiera estén escritas en ningún lado. La primera es que los problemas son privados. Esa es una gran norma que se está imponiendo en la sociedad. El problema de Cucucha es un problema privado. Si son, como dijo, si son ocupas y autogestionados, que se autogestionen ellos la solución. Yo no voy a pagar seis millones de euros para unas personas que en trece años no me han dicho ni egunón. Estas son las palabras textuales que el alcalde, cuando se le emplaza, buscar una solución. Es muy divertida ver en la manifestación del 16 de julio a diez mil personas gritando todos a la vez y todas a la vez, haz cuna egunón. Nuestros problemas son privados. Esto es el fundamento de la política. La política es el arte de hacer posible lo imposible, pero para poder hacer posible lo imposible, la política tiene que manejar unos recursos que son públicos. Lo primero que hicieron las mujeres de Recalde en los años 60 fue luchar a favor de la educación de sus hijos, del que está hoy aquí. Primero pensaban que el que sus hijos no tuviesen escuela era un problema que tenían que resolver ellas y por eso contrataban a profesores privados. Hasta que se dieron cuenta que los niños de Recalde no tenían escuelas porque eran unos niños que vivían una situación de desigualdad estructural y por lo tanto hicieron una reivindicación pública al entender que el derecho de educación no era una cuestión privada sino que era una cuestión pública. Y gracias a ello, Javier de Ibarra pasó a la historia como el padre de las escuelas, cuando realmente las madres de las escuelas fueron las mujeres de Recalde que se movilizaron y fueron a Madrid y arrancaron el plan de urgencia para las escuelas de Vizcaya, Guipúzcoa y Canarias. Las mujeres que sufren palizas, hasta hace pocos años, sufrían violencia doméstica y de puertas para adentro no se puede intervenir. Son asuntos privados. Hasta que se identifica esa violencia como violencia estructural basada en una situación de desigualdad de sexos y en consecuencia se hace una reivindicación a las instituciones públicas para que los asesinatos de mujeres sean tratados no en el caso, en ese periódico que había antes, sino como un asunto público. Por lo tanto, la privatización de lo público no se concreta solamente en que cada vez tengamos menos educación pública o una sanidad pública peor, sino en algo mucho más importante. Y es que en la medida en que los problemas se privaticen, entramos en el reino, ahora sí, de la ley del más fuerte. Y ese es el programa del neoliberalismo. No es otro. No es una cuestión de copago. No es una cuestión de más o menos educación pública. Es una cuestión que rompe la columna vertebral del pensamiento político de los últimos 20 siglos. Y es que los problemas se resuelven en la medida en que se produce un tránsito de lo privado a lo público. Por lo tanto, el ser desahuciado no es un problema privado. Por lo tanto, que un centro que recalde no tenga un centro cívico y que nuestros hijos tengan derecho a la cultura no es un problema privado. Es un problema público que exige deregulación pública. Segundo, la legalidad y la legitimidad no es lo mismo. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Y no siempre, sino que la mayor parte de las veces no van de la mano. De hecho, el fundamento de la evolución de los derechos sociales, políticos y económicos pasa precisamente por la fractura entre la legitimidad y la legalidad. ¿Qué significa esto? Significa que la legitimidad es el fundamento desde el cual se puede modificar la legalidad. O dicho de otra forma, que la lucha por los derechos a lo largo de la historia de la humanidad y especialmente a lo largo de los últimos años, se han conseguido en los márgenes de la legalidad. ¿Os creéis que cuando Rosa Parks decide no levantarse en el autobús porque la ley de ese Estado establecía que una mujer negra se tenía que levantar para acceder al asiento a un blanco, estaba cumpliendo la legalidad? Por supuesto que estaba incumpliendo la legalidad. Rosa Parks estaba incumpliendo la legalidad. Y del incumplimiento de la legalidad de Rosa Parks nace el movimiento por los derechos civiles afroamericanos que ha posibilitado que Obama hoy sea presidente. ¿Os creéis, vosotros lo conoceréis mejor que yo, que las sicastolas nacen de la legalidad? Nacen en los márgenes de la legalidad. ¿Os creéis que no hay servicio militar obligatorio porque los militares decían que no haya? No. No es por la objeción de conciencia. Es por la insumisión. Por lo tanto, rompamos con una norma. Y es que, por supuesto que hay que respetar la legalidad. Pero ya desde Locke se plantea que cuando la legalidad es ilegítima, existe el derecho legítimo a la resistencia, a la tiranía. Y eso pasa por la desobediencia civil. Por mucho que la audiencia nacional la criminalice, tendrían que criminalizar también a Locke. Otro elemento. Lo natural es el individualismo. Bueno, pues esto no es natural. Porque desde el individualismo no surge ni lo humano, ni el amor, ni la vida, ni nada. El individualismo, como mucho, podrán surgir manuales de autoayuda. Pero poco más. Poco más. Por lo tanto, tenemos que recuperar la comunidad. Y por último, el gran mito. No hay alternativa. Este es el único modelo viable. Pero esto no es cierto. El ser humano, como todo animal vivo, es creador y es el dueño de su creación. Por lo tanto, las construcciones culturales, sociales, económicas, políticas, todas las construcciones humanas son construcciones que, siendo construcciones humanas, pueden ser modificadas humanamente. Por lo tanto, sí hay alternativa. En definitiva, debemos recuperar lo político, recuperar el concepto de transformación, recuperar la comunidad y recuperar el sujeto. O dicho de otra forma, re-evolucionar. Volver a la lógica que ha primado la evolución del humano. Recuperar los fundamentos del humano. Voy acabando. ¿Por qué tenemos que re-evolucionar? Porque estamos en un punto muy, muy peligroso. Un punto en el cual todos los anteriores mitos se alimentan a partir de una certeza y esta sí que es cada vez más cierta, que nos hemos separado de nuestras creaciones. Y esto es real. La economía a la que estamos asistiendo hoy se ha separado del humano. Hasta la política parece separado del humano. ¿Somos dueños de la economía? Por supuesto que podemos ser dueños de la economía. La pregunta es si ahora somos verdaderamente dueños de la economía. Esto, lógicamente, esta sensación de que nos hemos separado de nuestras creaciones crea incertidumbre. Y cuando se crea incertidumbre la gente tiende a buscar la seguridad. Y me vais a permitir una digresión utilizando a dos personas entrañables, Erich Fromm y Sigmund Baumann. ¿Qué nos dice Erich Fromm en los años 50? Nos dice que una de las metáforas que explican la incertidumbre en la que vivimos basada en que el individuo se encuentra solo frente a una realidad que le atemoriza es la metáfora de Tony Jerry. Y se pregunta, ¿por qué nos gusta tanto Tony Jerry? Y diría ahora, Tony Jerry igual ya no existe, pero existirá, pues, digamos, decenas de secuelas que siguen la misma lógica de Tony Jerry. Pues nos gusta fundamentalmente porque nos identificamos con el ratón y vemos el sistema como un gato. Y sobre todo porque tiene final feliz. Pero el final feliz, no nos olvidemos, depende de dos cosas. A, que el gato sea tonto. B, que el ratón corra más que el gato. Esto, que en los 50 podría ser eficaz, sin embargo, en el año 2010 es diferente porque el gato ya no es tan tonto. Y eso parece que queda bastante evidente. De tal forma que solo nos queda una opción, que es la opción de correr. Pero claro, entonces viene Sigmund Baumann y nos jorba todavía más porque nos plantea la metáfora de nuestras vidas en el año 2010. Nuestras vidas son las de unos corredores, sobre todo las de nuestras sociedades occidentales, las de unos corredores que estamos corriendo en una bicicleta, pero que es una bicicleta estática, en la que tenemos dos certezas, que no conduce a ninguna parte, cosa normal, por otra parte, una bicicleta estática, pero una certeza todavía más peligrosa que es que si dejamos de pedalear nos caemos. ¿Y a dónde nos caemos y hacia dónde pedaleamos? Pedaleamos hacia el consumo, buscando bienestar y si dejamos de pedalear trabajando para obtener dinero, para poder encontrar bienestar en el consumo, que se agota inmediatamente porque surge otro nuevo objeto de deseo para el cual tenemos que trabajar más y así hasta el infinito, sin ir a ningún lado, si dejamos de pedalear, caemos en la exclusión. En la exclusión. En los consumidores fallidos. En los delincuentes. En los antisistema. En lo peor de la sociedad. Pues vaya panorama. A partir de aquí, a partir de este marco de incertidumbre, el ser humano, como es lógico, busca, como estamos viendo, bienestar, seguridad y protección. ¿Cómo lo encuentra? Pues en nuestras sociedades lo tenemos al alcance, a un precio razonablemente barato. Con el consumo. Nos vamos a, no sé, a Max Center, a Bayonty, a lo que haya y disfrutamos de sensualidad, olores, placer, tarjetas de crédito. No nos preocupamos. Nos cuidan a nuestros hijos. Es el único sitio en el que te cuidan a los hijos. Gratis, claro. Por lo tanto, obtenemos un placer y un bienestar inmediato en el consumo. Claro, ya lo hemos dicho. Quienes no encuentran placer inmediato en el consumo o en el estado que les protege, porque no tienen dinero para consumir o no tienen estado que les proteja, entonces buscarán el bienestar en esas comunidades de resistencia. No sé si habéis visto la película Hijos de la Guerra o todavía más dura la película La Vida Loca, en la cual hay una imagen recurrente de un chaval pandillero de la Mara que dice a mí nadie me ha cuidado. Yo estoy seguro de que voy a morir pero también estoy seguro de que mi nombre estará tatuado en el brazo de un compañero. Ese es el fundamento de la seguridad que ofrece la Mara frente a familias desestructuradas, a estados fallidos, a estados retirados. A medio camino entre uno y otro nos encontramos con cosas muy curiosas que es y además probablemente de las más peligrosas. Erich Fromm en El miedo a la libertad analiza una situación muy similar a la que estamos viviendo nosotros que es la crisis del 29 y analiza las consecuencias que la crisis del 29 tiene sobre la clase media alemana y las consecuencias son el fascismo. El fascismo se explica desde la perspectiva psicológica de Erich Fromm a partir de dos elementos digamos dos impulsos de personas que viven una situación de angustia psicológica que son las tendencias sádicas y las tendencias masoquistas. Las tendencias masoquistas hacen que esa persona que está en situación de incertidumbre encuentre seguridad en un líder salvador y redentor que le ofrece protección. Pero obviamente necesita un chivo expiatorio para que haya alguien más inferior que él que es donde vuelca las tendencias sádicas para acabar con esas personas. Donde tenemos Hitler y los judíos cambiar de nombre y encontraréis personajes que van desde el fascismo puro y duro hasta el populismo de extrema izquierda y extrema derecha pasando por el populismo de derecha y de izquierda en algunos casos normalmente de derechas que llegan a obtener hasta mayorías absolutas. Y por si esto no funcionase porque hemos asumido una vertiente que es la del bienestar vamos a buscar la última vertiente que es la del huir del malestar y aquí tenemos el miedo. Y recomiendo otro libro La terapia del shock de Naomi Klein en la cual explica como todo el programa del neoliberalismo se fundamenta en dos premisas una que nadie en su sano juicio acepta que le joroben la vida dos que para que aceptemos que no joroben la vida tenemos que utilizar situaciones de shock en la que lo importante es garantizar nuestra supervivencia y dejamos de lado otras cuestiones. Entre comillas podemos decir que cuando una cebra le persigue el león la cebra no piensa en la digestión ¿no? Persigue en que no se lo coma el león perdón piensa en que no se lo coma el león Bueno pues cuando unas personas por ejemplo viven acontecimientos como un golpe de estado en Chile como el hundimiento de la economía post-soviética como el tsunami de Indonesia como el Katrina o como la crisis que estamos viviendo cuando vivimos esas situaciones de shock automáticamente nos preocupamos por garantizar nuestra supervivencia y es el momento en el cual se pueden aplicar aquellas medidas que en circunstancias normales no serían aplicables en base al miedo se aceptan la desregulación del mercado laboral o como pasó en Nueva Orleans la supresión de todas las escuelas públicas que la escuela de Chicago llevaba planteando eliminar 27 años y solo lo consiguió en los 7 meses posteriores al desastre del Katrina bueno desde este panorama entendemos mejor cómo se articulan las identidades que hoy son más poderosos en nuestro tiempo las identidades de legitimación a partir del consumo de líderes salvadores las identidades de resistencia el problema es que en este contexto estamos llegando a un punto que aparentemente no tiene retorno porque si esto resultase complicado al escenario actual tenemos que añadir un escenario de absoluta volatilidad en la que lo económico lo político lo cultural y lo ecológico han cobrado vida propia y tenemos la crisis financiera tenemos la crisis política tenemos la crisis social y cultural y finalmente tenemos la última de las crisis la que demuestra nuestra deriva no adaptativa que es la crisis ecológica en este contexto tenemos que reevolucionar y cómo reevolucionamos con estrategias proyecto de las cuales Cucucha es un ejemplo que nos pone ante las potencialidades y los límites de los movimientos que reflejan su indignación ¿qué es lo que y acabo ya rápidamente creo que además de lo dicho deben hacer o debemos hacer primero saber que podemos hacer nuestro sueño realidad y para eso hacen falta dos cosas primero soñar que es lo más importante y segundo hacerlo realidad soñar se empieza a soñar desde hace meses deberíamos preguntarnos por qué desde hace meses y no desde hace años y la respuesta la encontraremos probablemente en que han desaparecido nuestra capacidad de acceso al bienestar a través del consumo y en consecuencia por suerte no hemos caído en identidades reactivas pero muchos caerán y están cayendo pero también han emergido identidades proyecto ¿vale? pero no solamente hace falta soñar cosa que el movimiento de indignados ha hecho durante los últimos meses sino que lo que hace falta es crear y eso es lo que está empezando a hacer el movimiento de los indignados en Recalde llevamos soñando 40 años llevamos creando muchos y Cucucha nació hace 13 años por lo tanto tiene la experiencia de 13 años de creación esto creo que algunos ya lo habéis visto me han comentado que Mercé lo puso el otro día esto nos lleva a una segunda pieza es que además de hacer nuestro sueño realidad o mejor dicho precisamente para hacer nuestros sueños de realidad tenemos que entender bien el cuento de la Cenicienta el cuento de la Cenicienta no es tan repugnante como podemos imaginar no solamente es el prototipo de cuento en el que las mujeres por definición son malas se odian entre sí se machacan y tienen la esperanza de conseguir un príncipe azul que por supuesto es un hombre que les da la salvación se puede interpretar de otra forma como nos han contado el cuento podemos pensar primero quiénes son las Cenicientas y queda claro que la Cenicienta en este caso es una excluida nos encontramos con las perfectas interrelaciones que se dan entre las hermanastras y la madrastra que son los sectores privilegiados que son privilegiados porque tienen el acceso al príncipe y al poder en la medida en que sustraen del poder a las Cenicientas y da igual que las hermanastras se lleven mal entre sí como hemos visto a la hora de la verdad van juntas de la mano en Aregred y Vilqueta lo que sucede y lo bonito del cuento es que aparece la magia y la magia es cuando aparece el hada madrina cuando se empieza a plantear hasta aquí hemos llegado cuando los ratones empiezan a crear experiencias recuperando en la práctica lo que se ha soñado en lo simbólico no basta solamente con enseñar las manos y decir que somos el 99% de la población hay que convertir lo privado en público hay que transgredir la norma y eso se está empezando a hacer precisamente ahora con las ocupaciones de viviendas con las ocupaciones de cines etcétera etcétera pero claro lo más importante de todo esto es que no hay una cenicienta que esa es la mentira del cuento no hay una cenicienta hay decenas de miles de cenicientas y lo que hay que hacer es unir a esas cenicientas y cuando las cenicientas se unen entonces es cuando el cuento cambia y se puede cambiar hasta el final incluso al protagonista principal y podemos pasar de un príncipe a una res pública a una cosa pública en definitiva tenemos que tejer red comunitaria y tenemos que empoderar dar poder a las personas para eso es muy importante una máxima de la participación muchos en poco y no pocos en mucho y pasar del que hay de lo mío al que hay de lo nuestro y finalmente y quería acabar con esto sortear las pesadillas porque las pesadillas como se ha demostrado en el caso de Cucucha van a estar muy presentes van a estar muy presentes y tendremos que aprender especialmente en este país pedagogía para ser capaces de enfrentarnos al Hades para ser capaces de desenmascarar al Hades y sobre todo para desarmar al Hades y no dar ni un solo argumento que le permita ocultar sus responsabilidades detrás del humo de los contenedores acabo ya cuando la suma de las partes es más que el todo está claro que muchas veces es menos que el todo ¿cuándo es menos que el todo? cuando las partes no se reconocen entre sí y provoca una crisis ecológica una crisis económica y una crisis política sin embargo la suma de las partes es más que el todo ¿cuándo? cuando las partes vuelven a nacer con el otro cuando las partes se reconocen entre sí y es ahí donde estos movimientos serán capaces a partir de nuestra lógica de salir de una deriva absolutamente inadaptativa re-evolucionando y ya si me permitís acabamos por el principio por cómo y qué es Cucucha porque Cucucha ya no es un edificio pero para mí por lo menos es un símbolo además de todo esto el alcalde de Bilbao ha añadido a mi currículum una nueva entrada que es la de tonto útil así nos calificó Iñaki Azcuna a las decenas de profesores que manifestamos nuestro apoyo a Cucucha así calificó como tontos útiles a senadores del Partido Socialista a los mejores urbanistas de España a decenas de personas que han firmado manifiestos como por ejemplo Kepa recientemente asesinado en Bilbao ayer así calificó como tontos útiles a las 7.000 personas que participamos en las manifestaciones a favor del Gasteche así calificó como tontos útiles a todas las personas que hemos manifestado nuestro apoyo a este proyecto nos calificó como tontos útiles al servicio de nostálgicos de la Cale Borroca y a las personas además de todo esto el alcalde de Bilbao ha añadido a mi currículum una nueva entrada que es la de tonto útil así nos calificó Iñaki Azcuna a las decenas de profesores que manifestamos nuestro apoyo a Cucucha así calificó como tontos útiles a senadores del Partido Socialista a los mejores urbanistas de España a decenas de personas que han firmado manifiestos como por ejemplo Kepa recientemente asesinado en Bilbao ayer así calificó como tontos útiles a las 7.000 personas que participamos en la manifestación en las manifestaciones a favor del Gasteche así calificó como tontos útiles a todas las personas que hemos manifestado nuestro apoyo a este proyecto nos calificó como tontos útiles al servicio de nostálgicos de la Cale Borroca de antisistemas y de delincuentes comunes a lo que yo añadiría que somos tontos útiles al servicio de las personas que están sufriendo de las personas que sueñan de los niños y niñas que disfrutaban en el Gasteche de quienes están siendo desahuciados de quienes están en paro en definitiva tontos útiles al servicio del 99% de la población lo que siempre es mejor que ser un tonto útil al servicio del 1% de la población el título de la exposición es Cucucha y el 15M en el espejo quisiera presentaros dos espejos uno en el que trataré de enfrentar la experiencia de Cucucha a la del 15M no para posicionarlos en situaciones contrarias sino más bien para tratar de ver en cada uno de ellos los límites y las potencialidades de los movimientos que se oponen al estatus quo veremos como la experiencia de Cucucha puede ser pionera en la medida en que tiene un desarrollo más largo un desarrollo que parte de la indignación un desarrollo que durante 16 años se ha ido concretando se ha hecho realidad veremos qué puede enseñar Cucucha con respecto a los incipientes movimientos de indignados y también veremos cómo el desenlace de Cucucha nos expresa probablemente un camino un punto de llegada al que también el movimiento de los indignados se enfrentará en el momento en el que muerda el poder y es como veremos un escenario bastante aterrador pero también quisiera situar sobre todo a Cucucha y al 15M juntos de la mano frente al espejo que más nos interesa el espejo precisamente de esa realidad de la realidad que se pretende construir de la realidad que se pretende evitar quisiera comenzar quizá porque probablemente todos y todas las que estáis aquí tenéis un conocimiento intuitivo o si no por lo menos un conocimiento más cercano con respecto a lo que es el movimiento de los indignados y las indignadas supongo que muchos de vosotros habéis podido participar todos y todas habéis podido verlo en televisión pero probablemente el caso de Cucucha sea quizá menos conocido al fin y al cabo bueno pues todavía nos separan unos cuantos kilómetros entonces me gustaría empezar explicando un poco qué es Cucucha y por qué Cucucha nace en Recalde y eso me lleva a explicar qué es Recalde Recalde es un barrio que nace o que explosiona en los años 60 que transforma una zona bucólica de montañas que el primo de Sabino Arana Vicente Arana en la leyenda de Lelo identifica como probablemente el único espacio en el que se encontraba el último aquelarre de Vizcaya justo detrás de donde hasta hace un par de meses se ubicaba el gastetxe Cucucha ese espacio bucólico ese espacio de montañas implosiona las 60 con la llegada de miles de personas entre ellas mi abuela que llegan a encontrar o a buscar un futuro mejor desde todos los rincones de España lo único que tienen en común son unas condiciones de vida extremas tienen identidades diferentes algunos o algunas eran cántabras extremeños gallegos andaluces algún que otro bilbaíno y en consecuencia con los mimbres que tienen construyen algo muy importante que es una poderosísima identidad que se retroalimenta constantemente a lo largo de los años es una identidad que se articula sobre tres vectores que están perfectamente relacionados la identidad yo de Recalde de mi Recalde Berricito esa identidad que nos vincula con lo cercano con las relaciones cotidianas con lo humano es la identidad de Quepa Junquera nuestro músico de Recalde siempre orgulloso del barrio al que pertenece y que ha sido uno de los últimos artistas en celebrar un concierto en el Gasteche de Recalde la identidad yo de Recalde y sus problemas Recalde es un barrio que en los años 70 cuenta con una circulación media de 3.000 camiones diarios con 27 empresas de transporte Recalde era conocido como Recalde Barro la Costa del Barro 40.000 habitantes y un semáforo en los años 70 10 niños y niñas muertos en los años 70 atropellados por autobuses por camiones ahogados en las charcas un Recalde en el que nos legan una autopista que todavía hoy en el año 2011 circula por encima donde juegan nuestros hijos e hijas De Recalde mi Recalde Berricito De Recalde del Barro 50 75 Gracias. 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 Bueno, la verdad es que estoy emocionada, ¿eh? Y además, bueno, me vas a permitir que te diga que me ha recordado mucho a otra experiencia en el año también 60, el Pozo del Teo Reymundo en Vallecas, en Madrid. Yo soy madrileña, llevo aquí muchos años, estoy encantada, pero es cierto, ¿eh? Fue cuando existía cooperación, cuando había una cosa que se llamaba clase social de los desfavorecidos, de los trabajadores, de los emigrantes de un sitio y de otro, y cuando se luchaba por lo público, o sea, la construcción de las escuelas, de las infraestructuras, del alcantarillado, etc. Me ha recordado y, bueno, pues la diferencia es que en el Pozo del Teo Reymundo no ha habido la autogestión y la cosa tan maravillosa que ha sido cucucha. Y, de hecho, el Pozo del Teo Reymundo, el individualismo, el neoliberalismo, pues ha hecho bastante presencia y, bueno, lo que pasa aquí ahora, y lo digo con el momento del 15M. Ahora, precisamente, esa juventud desmotivada, consumista, individualista, bueno, que es la ideología neoliberal, ¿eh? Es que tiene, o sea, defiende unas determinadas clases sociales. Yo lo que he visto en tu intervención, me vas a perdonar, quizás sea muy antigua y demasiado mayor, el concepto de clase social. O sea, todos estos señores, perfecto, pero, bueno, eso ya inventó el señor Carlos Mars hace 200 años y, realmente, el fuerte, el que impone la ideología, pues normalmente mantiene el poder económico a lo largo de la historia. Y, en este caso, esto ya es explosivo con el tema de las telecomunicaciones, de la informática y de la globalización. Pero, bueno, es otro tema. Entonces, volviendo al tema del Pozo del Torrio del Mundo y a lo que está pasando en el Estado y en otros puntos del planeta, es que hay una reacción. Empieza a tomar cuerpo la cooperación, la empatía con el otro, al ver que somos muchos y empezamos, de alguna manera, de forma muy espontánea, muy poco organizada, a reconstruir los movimientos sociales. Entonces, yo, bueno, viajo a Madrid y, realmente, el Pozo del Torrio del Mundo y otros barrios populares existe lo que existía hace 30 años cuando éramos pobres. Y lo de pobres lo digo con mucha coña. Cuando éramos consumistas, objeto de consumo y elementos competitivos de que el niño compite desde que hace judo muy bien, va al futbolito a la concha y tiene que vencer. Cuando antes se jugaba y no se competía, ahora se compite y no se juega. Son temas que estoy tratando. Bueno, pues entonces este movimiento vecinal, este movimiento asociativo se está recuperando. Entonces, yo lo que espero es que en Recalde, en Bilbo y en el resto de Euskadi, es decir, volvamos a lo que yo conocí aquí hace 30 años, que es cuando vine. Que era recuperar el monte, la cuadrilla y lo común. Y creo que el 15M puede, precisamente, volver a entroncar todas estas cosas. El sentirnos que somos todos, que estamos en contra del poder fáctico, que estamos en contra de los que han impuesto el individualismo, lo privado, frente a lo público, lo que nos ha desnaturalizado. Entonces, eso creo que se está recuperando con el 15M. Y, de hecho, es algo importante porque, volviendo a lo que tú decías de Eric Front, con la crisis económica del 29, realmente el salvador, que pueda ser Berlusconi o el Tea Party en Norteamérica, es decir, el vacío ideológico y realmente el vacío ideológico que se ha producido en los 15 años atrás y realmente tiene nombres y apellidos interesados, que son el bipartidismo, los medios de comunicación y el poder económico al cual defiende ese bipartidismo, lo que ha hecho ha sido que no hubiera ideología. Entonces, posiblemente, con la crisis económica tan grande que hay y con lo mal que lo están pasando muchísima gente, y no solamente hablo de los trabajadores despedidos, la juventud sin futuro, estoy hablando de los autónomos, de las pymes, incluso de las clases medias que se están empobreciendo. Entonces, todo eso hacía, con la falta de ideología y de principios socialistas, morales, éticos, humanos, lo que queráis llamarlo, de que hubiera surgido un salvador. Y en el Estado español, y aquí ha surgido el 15M, con lo cual tenemos que agradecer a mucha gente, porque hay mucha gente de todas las clases y de todas las edades, de recuperar ese espacio y de evitar que venga un salvador, que venga el Tea Party, que venga la Esperanza Aguirre y todos los fachas, incluyendo la Azcuna, y con la que está clarísimo. Me estoy enrollando mucho, pues me callo, o ciego. Bueno, a lo que voy. Yo lo que veo es que el 15M en Euskadi no ha tomado el cuerpo que debería de tomar. Entonces, el por qué no lo sé. Entonces, siendo una sociedad tan combativa, tan entrañable, tan identitaria, de vivirlo público, en fiestas y demás, ¿qué está pasando? Porque no estamos ocupando la calle. Ya sé que con Cucucha se hicieron grandes movilizaciones, incluso desde… Pero esa indignación en Euskadi, en cuanto al paraguas del 15M, o lo que coño sea, porque hay que ser creativo, o sea, pues el 15M o el 15X, no se está produciendo cuando la crisis, cuando la pérdida de valores, cuando los elementos fascistas, y se ha visto claramente en el vídeo, o sea, es que eso hace 30 años, no sé, hubiera sido un revulsivo. Entonces, ¿qué está pasando, concretamente, en Euskadi? ¿Por qué no tomamos más las calles todas las sensibilidades, todas que las hay, precisamente uníndonos, como nos unimos, en Recaldo, el Pozo del Teo Reymundo, los de fuera, los de dentro, construyendo un mundo mejor, construyendo una sociedad más justa, construyendo, es decir, lo común, lo público? Y dejo ese interrogante. Y perdona, que lo mismo me enrolla mucho, lo siento, ¿eh? Yo creo que, por una parte, el concepto de clase no ha perdido validez, pero yo personalmente creo que hay que utilizarlo en el contexto del siglo XXI, lo cual significa redefinir el concepto de clase. Yo creo que, desde una concepción de clase excluyente, no lo planteo por ti, sino desde una visión ortodoxa del concepto de clase, lo tenemos complicado. Yo creo que hay que vincular el concepto de clase no solamente en términos económicos, sino en términos, digamos, más amplios, y más en términos, pues, ligados con la voluntad por ser sujeto de tu propio futuro, frente a la voluntad de ser dirigido en tu propio futuro, ¿no? Quizás es demasiado ambiguo, pero en Recaldo, la movilización a favor de Cucucha ha sido interclasista y definirla en términos clasistas habría sido un error por parte de Cucucha. Entonces, se ha definido en términos interclasistas y ha permitido la reconsolidación y la recuperación de una identidad barrial agraviada. ¿Y la opinión que no ha detallado? No, no, claro, claro. ¿Puedo hacer un poco clarece? ¿Esta es la sentencia? Sí. Y luego, respecto al tema de lo del XV de Menuzcadi, es una opinión muy personal y probablemente no la compartáis, y vamos, o sea, estoy dispuesto a cambiarla, vamos, no tengo ningún problema. Bueno, pero yo pienso que la situación de Euskadi es diferente, pero eso es obvio que es diferente, o sea, hay muchas cosas, digamos, entre comillas, anormales en este país, y las ha habido durante mucho tiempo, ¿no? Y además, digamos, que son muchas y de todos los lados, ¿no? Entonces, yo pienso que la sensación de la percepción del fracaso de las esperanzas puestas en los años 70 en el Estado español, es decir, en el Estado español se ponen en los años 70 unas esperanzas que en el año 2010 se ven claramente, absolutamente, defraudadas y prostituidas. Y eso es lo que provoca cuando esas esperanzas ya directamente han tocado fondo, provoca un revulsivo, que es una reacción. Sin embargo, mientras que el Estado español está tocando fondo en lo que a la esperanza se refiere, yo creo que Euskadi está despegando en lo que a la esperanza se refiere. La pregunta que nos deberíamos hacer es si dentro de 20 años se repetirá en Euskadi lo que ahora está pasando en el resto de España. Es decir, que proyectos que hace 20 años generaban esperanza hayan acabado causando tal desesperanza que se han convertido en indignación. Pero ahora en Euskadi estamos como en los años 70. Es decir, no tengo ningún problema en decir lo que pienso, de hecho es lo que llevo haciendo un rato. Si Amayur dentro de 20 años demuestra que es igual del resto de formaciones, pues dentro de 20 años aquí probablemente, si las circunstancias son propicias, nacerá un movimiento de indignación que sorprenderá en España, porque igual resulta que en España ya están otros parámetros. ¿Me explico lo que quiere decir? O sea, la situación es diferente. El contexto actual es un contexto en el que a pesar, digamos, de la crisis, etcétera, etcétera, da cierto margen para la esperanza en lo político en un sector muy importante, tan importante como que es un 25% de la población. También, bueno, esa es la visión que yo tengo. Yo creo que la realidad es diferente. Otra cosa es que los influjos de lo que ha sucedido en España no tengan eco aquí y probablemente, como todo, en un mundo interconectado, cobre su vida propia y, bueno, se difunda como de hecho se ha difundido. Eso es lo bueno. Bueno, la exposición en el soporte del vídeo, yo creo que Cucucha y Azcuna, Azcuna y Cucucha son conciudadanos, tienen el mismo, pisan las mismas baldosas bilbaínas, ¿verdad? Pero tienen unas huellas absolutamente diferentes y muy distintas, y se distinguen perfectamente cuál es la marca que deja Azcuna versus poder económico, poder político, poder cultural, mangoneo, gestión de la política y cuáles las baldosas que pisan o pisamos la gente de Cucucha y periferias. Vivimos en dos, tenemos, aquí no hay empatía, aquí de momento no existe la empatía ni con el Ares, y no se reía seguramente porque tenía una risa fácil, que podría ser una gracia, ¿no? Sino que puede ser la risa esa, a veces se suele producir cuando algo que has, que, cuando han obrado bien tus chicos, en este caso, y tus chicas, ¿no?, dices, qué bien lo han hecho, ¿no?, y lo muestras así públicamente, ¿no? Lo que pasa es que los micrófonos, cuando están abiertos y te cazan, pues son jorobados, las cámaras cuando te cazan te ponen en evidencia ante ti mismo en primer lugar y ante la sociedad que lo visualiza o lo oye, ¿no? Bien, mucha historia, me ha parecido muy bueno porque no esperaba esta ligazón tan, digamos, teórico, o sea, tan filosófica o teórica de aprender del dolor, ¿no?, de aprender de la destrucción. Y efectivamente, una vez más, la destrucción, en este caso de Cucucha, da elementos objetivos, da elementos para soñar, para seguir pensando, ¿no?, en revolución y lo escribamos como, en mi época tampoco se escribía así revolución, ¿no?, o revolution, o de iraulcha, ¿no?, se escribía de otra manera, ¿no?, tenía como una correlación de letras que nos hacían entender. Hoy en día, aunque lo veamos, la descoordinación de las letras, entendemos qué es lo que estamos leyendo, ¿verdad? O por lo menos yo lo entiendo y lo entendemos todas las que estamos aquí bien. Es el hándicap que tenemos por delante, ¿no? Y no es lo mismo Bilbo que, aunque sea un barrio que esté ahí al lado, ¿verdad?, no es lo mismo Bilbo que Ñoñosti, con todo el cariño, pero efectivamente la clase social marca, marcó todo lo... Me ha encantado volver a escuchar todo el proyecto sociológico, histórico, de sudor, sangre, lágrimas, de ilusión, efectivamente, es aquellas madres que formaron la asociación de padres y madres para las escuelas, que luego se transformó en la Universidad Popular, que yo también tuve algo, o sea, en fin, vivía aquello cuando yo tenía 15 años, pero además no lo viví en Vizcaya, ni mucho menos. Lo viví también en otro barrio de otro pueblo, que en micro, mucho más pequeño, el pueblo se llama Rente o Herereta, y el barrio se llama Galchalaborda, y tuvimos muy buena... tuvimos como espejo en el que mirarnos a la Universidad Popular de Recalde, que, en fin, mucha historia, mucha historia, y efectivamente eso es un poco... Y lo que está ahí, ese corazón alternativo de esa persona que está ahí gestando, pues efectivamente está ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que eso que viene ahí, que está ahí, pues recuerde lo que ocurrió, este documental será interesantísimo, lo que en la conferencia que está grabada también será importantísimo, pero tenemos un... me parece un trabajo por delante complicado, más de complejo, ¿no? Complejo porque además en Cucucha había también muchas más cosas que eran... Voy a terminar, sí. Vale, microhistorias, otras microhistorias que no han sido tomadas, más que de una manera genérica, ¿no? Así un poco fun, pero en Euskal Herria hemos aprendido muchas cosas a base de hostias, efectivamente, y unas han aparecido, otras no, pero son patrimonio nuestro, ¿no? Patrimonio de todas, entonces... a ver cómo lo llevamos a la práctica. Bueno, yo quería, si se puede abundar un poco en un comentario que hiciste al principio, que me ha parecido bastante inquietante, pero que, bueno, que se acerca bastante a la realidad, ¿no?, de las perspectivas que nos quedan a partir de... lamentablemente a partir del 20 en este, ¿no?, tal y como se dibuja el panorama político global. Y me refiero a, bueno, pues un poco a lo que comentaste de la medida en que Cucucha tocó poder y el 15 me toca poder lo que tiene enfrente, pues es, bueno, ya hemos visto el desenlace de Cucucha, que más allá de los intereses políticos que pueda haber detrás y económicos, ha sido un acto de crueldad, es decir, ver un poco la vida que se generaba alrededor de todo ese espacio público sin alternativa posible, porque no estamos hablando de un caso en el que dice, bueno, esto es privado, pero tenéis lo público que está ahí. No, no había una alternativa en el barrio, ese era lo único que había como centro cívico y proceder a la demolición y a la forma de actuación que ha habido es un acto de crueldad que denota muy poca sensibilidad, más allá de la sensibilidad política que puedan tener. Entonces, eso que es trasladable a la perspectiva del 15 me, pues puede ser. Es decir, los signos son inquietantes porque, bueno, estamos viviendo ya que todo en Estados Unidos, todas las acampadas las están rompiendo. Creo que se dibuja también ciertas, más que insinuaciones, que ha hecho la derecha en el poder en Madrid diciendo, bueno, ahora cuando tengamos el ministro del interior, estos del 15 me ya van a aprender. Y creo que es una cuestión a tomar nota porque este periodo que hemos vivido de estos seis meses, este breve recorrido que tiene el 15 me, que de alguna forma ha sido tolerado, entre comillos, en conjunto, aunque ha habido ya casos de represión, pues puede ser que esta luna de miel se acabe. Y eso, bueno, sitúa al movimiento en una perspectiva de que tendrá que demostrar una capacidad organizativa de incidencia y unas formas de tener una presencia pública diferentes a las que ha tenido hasta ahora, precisamente porque se pase de la tolerancia a una forma ya de represión, quizás porque ya se convierta en una amenaza seria. Ese es un poco un comentario. Con respecto a los dos comentarios, lo primero, bueno, un poco lo que comentaba Miquel. Vamos a ver, sí, yo creo que no solamente es una cuestión, digamos, más simbólica, que se ve reflejado pues en los cambios. La O de ocupación negra, esa O que era el símbolo, digamos, del blanco y negro, lo pirata, se ha convertido en un corazón. Y hay una transformación del negro al color y del círculo al corazón. Es una transformación simbólica, pero yo creo que es una transformación que va más allá de lo simbólico. Y que además es cuantitativa y cualitativa. Desde el punto de vista cuantitativo, fue muy divertido cuando en la manifestación del 16 de julio los miembros de Cucucha, además de invitarnos a saludar entre todos a Azcuna, recordaron una canción que yo no recuerdo ni si es de cicatriz o de escorbuto, pero a efectos prácticos da igual. Lo que decía la canción es, cuidado, cuidado, os avisamos, somos muchos más de cuando empezamos. Fíjate que no tiene años esa canción y por primera vez empieza a ser cierta. Porque no creo que nunca en la historia de Bilbao se haya dado una movilización a favor de un movimiento ocupa tan transversal, tan plural y en un contexto tan vertiginoso. Sí que es cierto que estuvo la gasteche de Bilbao, pero no creo que cuantitativamente ni cualitativamente fuese lo mismo. Por lo tanto, yo creo que hay motivos para la esperanza, lo cual no es poco. Respecto a la segunda cuestión, hay motivos también para la seria preocupación. Yo, sinceramente, le di muchas vueltas a las imágenes tan brutales que viví. Una situación que he vivido no la he vivido nunca y he vivido situaciones complicadas. Y el otro día, y ahora comentaba, creo que pocas veces se podrán encontrar testimonios gráficos en los 30 últimos años de policías apuntando a las ventanas de los vecinos. Sé que eso era común cuando yo no había nacido, pero creo que en los 30 últimos años, en muy pocas ocasiones, se podrá documentar gráficamente cómo la policía apunta hacia las ventanas de los vecinos. Cosa que, excepto para quien tiene los ojos invertidos, se ve en el vídeo. Claro, yo, cuando uno tiene que salir con su hijo de cuatro meses y para recorrer 100 metros se tiene que refugiar en tres comercios mientras disparan a su alrededor, porque, claro, el crío no entiende de policías, no entiende de que tiene hambre y había que sacarlo de ahí. Cuando cargan en manifestaciones con niños de tres años, cuando sucede esto, uno se pregunta por qué. No he puesto una imagen muy divertida que circuló por Recalde en forma de pintadas que ponía control antidoping en la chalaina. Pero es demasiado reduccionista interpretar esto como una cuestión de dopaje o una cuestión de ganas de repartir palos. Porque hay un principio que es el principio de autoridad que es el que hace que nadie rompa una serie de órdenes hasta ciertos límites. Y cuando los Archañas se ponen a arrancar la persiana de un comercio, como se ha visto, es porque tenían, digamos, autorización para textualmente ser expeditivos y quirúrgicos. Entonces, la pregunta es que te planteas la siguiente, ¿por qué se tiene que ser expeditivo y quirúrgico? Por dos razones, una positiva y otra negativa. La primera positiva, porque si no hubiesen sido expeditivos y quirúrgicos, si no hubiesen provocado 200 heridos, si no hubiesen aterrorizado durante 72 horas a un barrio, no se habría derribado Cucucha. Y punto. Cucucha hoy estaría en pie. Porque 10.000 personas sentadas arropando un gasteche no las puedes levantar una a una. A no ser que pases con la excavadora por encima de ellas. Por lo tanto, la legitimidad era tal que solo había un recurso que era el recurso de la violencia extrema. Ahora bien, la pregunta que te planteas, consecuentemente, es ¿cómo es posible que una reivindicación tan absolutamente legitimada no sea aceptable? Y la respuesta es porque toca poder. ¿Y qué poder toca? Toca tres poderes. El poder económico, el poder judicial y el poder político, condensados en 6.300 metros cuadrados. En consecuencia, los indignados y las indignadas, y eso es una opinión personal, no están tocando o no estamos tocando excesivo poder. Y eso es lo primero que tenemos que saber. Aparte de la toma simbólica de las calles, solo se ha tomado, si no me equivoco, dos cines, o dos teatros, o dos... Hay más cosas, no quiero ridiculizar, pero para que nos entendamos. O sea, está siendo muy limitada la capacidad práctica de enfrentarse al poder. Y, a pesar de todo, muy probablemente, vivamos una dinámica, bueno, pues de criminalización y represión. Conclusión, ya que va a ser criminalizado y reprimido, toquemos poder. Yo, primero decir que mi compañera de geriátrico, estoy bastante de acuerdo con ella, pero yo quería hacerte una pregunta. Y luego, yo quería decirte cómo repercutía, porque yo me llevo a una gran sorpresa, verdaderamente, después de haber seguido toda esta lucha de Cucucha y la destrucción, no me imaginaba que en el interior fuera tan grande y hubiera tanta gente. ¿Cómo repercutía eso? ¿Cómo repercutía eso luego en Bilbao? Todas esas actividades que vosotros hemos visto que hay a CIS, que eran muchísimas, que había muchísima gente, ¿cómo repercutía eso en el barrio? No solamente en el barrio, sino en Bilbao. Y, para terminar, me ha llegado a una idea cuando he visto lo del gato y el ratón, me he acordado de un refrán que utilizaba Felipe González, aquello del gato, no importa que el gato blanco o gato negro, sino que lo que importaba era que cazara las razones, me ha venido la idea de que, para ser socialista, no terminó la frase, porque lo importante sería que el gato que cazara ratones compartiera los ratones con los demás. Bueno, no sé, respecto a la repercusión de Cucucha en Bilbao, a ver, yo, antes que nada, soy de Recalde, entonces, conozco muy bien la repercusión de Cucucha en Recalde. Aunque Cucucha hubiese sido un 30 metros cuadrados, su repercusión hubiera sido importante, porque no tenemos nada en Recalde. El próximo mes se va a celebrar el encuentro internacional de malabaristas que se organizaba en Recalde. Van a dormir en la calle, 500 personas. Bueno, no sé si dormir en la calle, pero, en principio, a día de hoy van a dormir en la calle. Cucucha ha hecho 300 veces más actividades sin coste para nadie que la Diputación, Gobierno Vasco y Ayuntamiento juntos en 13 años. Recalde es un absoluto desierto cultural, absoluto desierto cultural. Cucucha solicitó, no sé si habéis visto en el vídeo, una escultura bastante grande. Por cierto, todo lo que habéis visto se ha ido con Cucucha. Todo lo que habéis visto está en un estercolero. Digo, porque salieron las imágenes de gente del Gasteche sacando materiales. Fueron media hora una única persona mientras estaban empezando a derribarlo. pasa que la imagen, pues bueno, han sacado todo. No, todo se queda ahí. La repercusión en Recalde es tal que una inmobiliaria de Recalde tiene la pegatina de Cucucha. No es una inmobiliaria, o sea, que digamos que bancos de Recalde tienen la pegatina de Cucucha. La Casa del Pueblo de Recalde puso la bandera de Cucucha. ¿Por qué? Porque ofrece un servicio al barrio y no genera ningún perjuicio. Dos datos. En 13 años no hay una sola denuncia de vecinos de Recalde contra el Gasteche. Ni una sola denuncia. Otro dato. El mayor número de banderas colocadas en los balcones está al lado del Gasteche, cuando suele ser lo normal. Lo contrario, quiero decir. Y un último dato. En el Gasteche en 13 años nunca ha acabado un concierto más tarde de las 12 de la noche. Nunca se han celebrado más de dos conciertos al mes y siempre se han avisado a los vecinos. Respecto a las repercusiones en Bilbao, supongo que en otro plano las repercusiones son similares. En Bilbao no hay un solo espacio cultural alternativo a día de hoy. No hay un solo espacio cultural alternativo. ¿Dónde van a hacer las comparsas las bajadas? O sea, ¿los materiales para la bajada? No lo sé, debajo de la autopista. ¿Dónde se van a celebrar los encuentros feministas? ¿Dónde? Es decir, toda la actividad porque Cucucha es un espacio también para que muchos colectivos pudiesen hacer sus actividades. Eso ya no existe. Ya no existe. La repercusión en Bilbao yo creo que es importante. Ha sido importante y la repercusión a nivel mundial. Un par de datos. El LibDab ha sido visto por 180.000 personas y en los días del conflicto lo vieron casi 100.000 personas. La página de Facebook de Cucucha en una semana tuvo un millón de entradas. Un millón de entradas. Tenemos más amigos. Yo no sé muy bien lo que es amigo. Ser amigo, pero debe ser importante. Tienen más amigos Cucucha que la página de la internet del Ayuntamiento de Bilbao. Pero bueno, esto tampoco quiero decir mucho porque como son todos los nostálgicos de la caleborroca, delincuentes y antisistema, es normal, hay muchos. Entonces, la repercusión es muy importante. Hay un vídeo para quien lo quiera ver que es historia del Gasteche que está, por cierto, subvencionado por el Ayuntamiento de Bilbao en el que intervengo yo que estaba ese día bastante enfadado. No sé por qué me estaba poniendo en el vídeo con que Cucucha iba a ser algún día derribado. Entonces, ya cuando se hace un vídeo de una cosa es como cuando se hace un homenaje a una persona mayor. Sabes que te quedan cuatro telediarios. Entonces, claro, ¿qué decía? Pues que a Cucucha se le iba a echar en falta cuando no estuviese por quienes estaban de acuerdo y por quienes estaban en contra. Y hoy, a día de hoy, poca gente en Recalde está en contra precisamente porque quienes antes estaban en contra ahora lo echan en falta. Porque, claro, lo que hay ahora es un solar abandonado y contaminado. Hola, buenas. Has hecho una diferencia entre legalidad y legitimidad. Entonces, por supuesto, los derechos humanos están por encima de cualquier ley pero luego la legitimidad la darían un poco las decisiones tomadas en democracia por todos los ciudadanos. A una ley, digo. Entonces, partiendo de esa base, si es que la apoyas si hubieseis podido hacer un referéndum y los ciudadanos hubiesen dicho abajo con cucucha ¿lo considerarías legítimo? Lo consideraría un fracaso y que si lo consideraría legítimo pues, hombre, pues claro que legítimo pero es que la legitimidad es una cuestión sobre la que puedes estar de acuerdo o no y además la legitimidad es muy complicada digamos de evaluar por lo que para mí es legítimo para ti puede no serlo. En ese caso bueno, pues probablemente a mí personalmente y sinceramente si yo doy un referéndum y la gente dice que se derribe cucucha pues me la envaino y eso sí a partir de ese momento en mí nace una nueva preocupación que es convencer a partir de ese momento a los vecinos de que mañana hará falta otro cucucha. Además no te lo digo porque ríen o sea porque como uno está acostumbrado a perder y estar en minoría pues no tiene ningún problema en aceptar incluso en la hipótesis de algo irreal el plantarse la posibilidad de que Recalde estuviese a favor de derribar cucucha en un referéndum. Te digo que es una hipótesis absolutamente irreal. Entonces, bueno para una vez que uno está en la... una vez que uno ha ganado algo en su vida que es que un barrio se levanta no me lo jorobes también con hipótesis que son irreales ¿no? pero en cualquier caso sean irreales o reales lo que creo y quiero insistir es que la legitimidad de las decisiones políticas no vienen definidas por el voto. Por supuesto que el político es legítimo en la medida en que es elegido pero eso no significa que uno le da un cheque en blanco para cada cuatro años pero es que eso no es democracia efectivamente eso es democracia formal. Sí ¿que si sería legítimo? Claro que sería legítimo pero es que ¿sabes qué pasa? Que en ese caso lo legítimo y lo legal irían de la mano entonces sería legitimado y legalmente derribado. Pero claro es que en ese supuesto irreal no estamos estamos en el supuesto real de que hay una legislación que establece que si un propietario pide una solicitud de demolición el alcalde dice que es un procedimiento reglado y que en consecuencia no tiene la posibilidad de modificar nada y por lo tanto se ampara en la legalidad para derribarlo a pesar de que está en contra de la absoluta legitimidad. Pero lo más curioso es que ese mismo alcalde un mes después en otro procedimiento reglado que es la solicitud de apertura de una mezquita dice que teniendo en cuenta la alarma social y la demanda ciudadana ese procedimiento legal y reglado se puede paralizar para modificar la legislación. Lo que no se puede es jugar a todo porque o estamos defendiendo la ley y la propiedad privada y la libertad individual asociada a la propiedad privada entre las cuales una de ellas la libertad de culto o no la defendemos pero lo que no puede ser es para Cucucha me amparo en la legalidad y para cerrar la mezquita o no abrirla me amparo en la legitimidad. Oye tío, decidete o las dos cosas o una pero no puede estar todas yo te digo para mí legalidad y legitimidad si el pueblo de Recalde decide en referéndum derribar Cucucha pues de acuerdo pero si el pueblo de Recalde decide que Cucucha se debe mantener y la legalidad no lo permite modifica la legalidad que es así como se ha hecho todo porque las modificaciones de la legalidad se sostienen en una legalidad que es absolutamente ilegítima o a alguien en su sano juicio se le ocurriría hoy plantear que las mujeres no tienen derecho a voto porque no lo tenían hace unos cuantos años lo cual era absolutamente ilegítimo y en esa incongruencia entre ilegitimidad perdón ilegitimidad y legalidad se modifica la legalidad es que esto no es nuevo vamos esto es un fundamento del derecho porque si no una vez hecha la ley tendríamos que retrotarnos a la primera ley por lo tanto al viejo testamento ya no habría nada más que decir y entonces en consecuencia todavía seguiremos matando corderos y no sé entendéis lo que quiero decir o sea las cosas se mueven se mueven y las sociedades cambian bueno no nos queda ya más tiempo para preguntas lo único son las nueve y no no tenemos ya más tiempo os quería recordar que quien tenga interés en seguir tanto esta charla como otras que han estado en las jornadas tendrán el enlace en la página web de Donostia Entre Mundos de Taigor Resquerri Casco Itzaldiagatik aplausos 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 en la página web